Los 3 mejores encantamientos para tu asha en Minecraft Para el primero tenemos eficiencia 5 Es un asha que nos va a ayudar a picar muchísimo más rápido en Minecraft Como pueden ver, lo rápido que pique este árbol Es como si básicamente estuviéramos en creativos, os recomiendo Para el número 2 es irrompible 3 No, no sé, o sea, se llega a romper pero es muy difícil que se rompa y les va a durar muchísimo ¡Qué ha pasado! El tercero y último es afilado 5 Es un asha que nos va a ayudar a matar muchísimo más rápido Como pueden ver, lo rápido que pueden matar a este creeper También se los recomiendo